Hola, soy Madame Biércoles y en este vídeo os voy a enseñar a dibujar un avestruz que nos va a quedar así. Así que comenzamos. Comenzamos dibujando un pico un poco alargado. Así. Aquí debajo una línea. Y un orificio grande alargado. Haremos la forma de la cabeza con unas líneas muy cortitas. Como veis, la cabeza no es muy grande. Aquí le hacemos un ojo con esta forma. Aquí una pequeña curva. Y dos rayitas así. Bajamos un pelín más. Y vamos a dibujarle un cuello bastante largo. Así, como parecido a un cisne. Le dibujamos por aquí algunas líneas cortitas. Y ahora desde aquí, una curva así. Y seguido hacia arriba, otra así. Hasta ahí más o menos. Juntamos el cuello. Aquí continuamos así hacia abajo haciendo piquitos. Como plumitas. Ahora, seguido aquí, bajamos. Así. Y volvemos a subir, girando. Así. Para la cola. Por aquí arriba hacemos una línea así. Seguido una curvita así. Y bajamos recto haciendo las patas, muy largas. El pie es largo. Una garra. Y otra. Esta forma para el pie, como veis. Lo subimos siguiendo las mismas formas. Así. Por aquí dibujamos tres plumas así. Otras dos aquí. Otra. Y más plumas hacia abajo, haciendo el ala. Seguido continuaremos el cuerpo con curvas así. Y para la cola, haremos plumas hacia aquí. Así. Como estáis viendo. Marcamos aquí otra pata. Y la dibujamos hacia atrás. Haciéndola igual que la otra. Y con estos pasos ya tenemos dibujada un avestruz. Pintadla como vosotros queráis. Yo, por ejemplo, la he pintado así. Muy fácil, ¿verdad? Espero que os haya gustado el vídeo. Para cualquier duda, me la escribís en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau.